Perdón si no duramos, pero lo intentamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y lloré como mil mensajes te envié, hice todo lo imposible, va a quedar bien. Quiero saber qué diablos hice para perderte, si todo el tiempo sonrías con tan solo verme. Odia el pensar, verte en los brazos de almas, según me amabas pero actuabas. Qué fatal, qué fatal. ¡Gracias! ¡Gracias!